Bomberos de Linares realizaron una ceremonia con motivo de su día nacional, pero debieron salir pronto a atender emergencia. Se trató de un llamado de incendio en Pasaje Esmeralda de la población Arturo Prat. Como los bomberos estaban aún en el cuartel general, llegaron muy rápidamente al lugar. Bueno, tuvimos un incendio compartimental, lo cual se había producido en la parte posterior de la vivienda, donde había una techumbre, un cobertizo, especie de bodega, con acumulación de algunos enseres de la misma vivienda, que no están siendo utilizados, lo cual se produjo un incendio en ese sector y se propagó a un dormitorio que colinda con esta otra habitación. Se hizo una ventilación, se hizo un control rápido y oportuno con la primera unidad y el primer personal que llegó al lugar, pudiendo controlar esta emergencia y evitar que pasara a mayores, obviamente. Además, la lluvia, que a esa hora caía sobre Linares, ayudó a evitar la propagación de las llamas a otras viviendas, una emergencia que finalmente provocó solo daños menores.